¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy vamos a jugar con nuestros perritos de patrulla de cacharros y vamos a hacer todas esas figuritas con plastilina Play-Doh. Aquí tenemos a Rubble, nuestro perrito de color amarillo y amarillo en inglés se dice Yellow. Tenemos a Zuma, nuestro perrito naranja y naranja en inglés se dice Orange. Este es Rocky, nuestro perrito de color verde y verde en inglés se dice Green. Acá este es Kai, nuestra perrita rosada y rosado en inglés se dice Pink. Este es Chase, nuestro perrito azul y azul en inglés se dice Blue. Y por último tenemos a Marshall, nuestro perrito de color rojo y rojo en inglés se dice Red. ¡Así que comencemos! Vamos a comenzar con nuestro perrito Rubble, él es nuestro perrito de color amarillo así que para él necesitamos plastilina de color amarillo y vamos a comenzar. Entonces el primer paso es abrir nuestra plastilina y vamos a sacar un poco, eso es suficiente. Ahora vamos a tomar nuestro rodillo y vamos a comenzar a aplanar. Ahora que ya tenemos nuestra plastilina planita vamos a tomar nuestro cortador de galletas y este tiene la forma de una casa que parece de Halloween y es de color amarillo. Así que ponemos acá nuestro cortador de galletas, bajamos esto para los detalles, subimos y listo. Esta plastilina es nueva entonces es muy muy suavecita por eso tenemos que arreglar los bordes. ¡Y listo! Aquí tenemos nuestra casita de Halloween que es del mismo color que nuestro perrito Rubble y podemos abrir su mochilita. ¡Tarán! Ahora es turno de Chase nuestro perrito azul y para él vamos a necesitar plastilina de color azul. Así que sacamos un poco de plastilina azul y tomamos nuestro rodillo para aplanar nuestra plastilina muy bien. Ahora que ya está aplanada vamos a tomar este cortador de galletas que tiene la forma de una cebra y lo vamos a poner por acá, bajamos esto para los detalles, subimos y listo. Aquí está nuestra cebrita de color azul, el mismo color de Chase. Ahora es turno de nuestra perrita Skye y como ella es una perrita de color rosado necesitamos plastilina de color rosado y rosado en inglés se dice pink. Vamos a tomar nuestra plastilina rosada, listo y vamos a tomar nuestro rodillo para aplanarla, listo. Ahora tomamos este cortador de galletas que tiene la forma de un sombrerito de brujita y ya el otro mes es Halloween así que no olviden dejarme un comentario diciéndome de que se van a disfrazar. Ponemos nuestro cortador de galletas acá, bajamos esto para los detalles y listo. Aquí tenemos nuestro sombrerito de bruja rosado, del mismo color que Skye. Seguimos con Rocky, nuestro perrito de color verde y para él necesitamos nuestra plastilina de color verde también. Así que abrimos nuestra plastilina, sacamos un poco, listo y aplanar. Aquí está nuestra plastilina planita y vamos a tomar nuestro cortador de galletas en forma de ranita de color verde y lo vamos a poner acá. Bajamos esto para los detalles, subimos y listo. Miren a nuestra ranita, es idéntica a esta ranita y es del mismo color que Rocky. Presionamos su collar y se abre su mochila. Ahora es turno de suma a nuestro perrito de color naranja y para él necesitamos plastilina de color naranja. Así que abrimos este barrilito, sacamos la plastilina naranja, esta es mucha. Con esto es suficiente. Ahora la aplanamos y tomamos nuestro cortador de galletas en forma de león, que también es de color naranja. Lo ponemos acá, bajamos esto, esto le da los detalles, subimos y listo. Aquí está nuestro león de color naranja y es del mismo color que Suma. Y nuestro último perrito es Marshall, nuestro perrito de color rojo. Para él necesitamos plastilina de color rojo. Así que vamos a abrir nuestro barrilito de plastilina, vamos a necesitar más plastilina, listo. Tomamos nuestro rodillo, aplanamos todo muy bien y tomamos nuestro cortador de galletas. Este tiene la forma de una galletita de jengibre que se hacen para navidad, así que vamos a poner esto para detalles y sacar la forma de esa galletita. Aquí está nuestra galletita roja. Es roja, como Marshall. ¡Yay! No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál es tu color favorito. ¿Te gusta el amarillo o el rojo? ¿Qué tal el verde o el rosado o el azul o el naranja? Estas son todas las figuritas que hicimos con nuestra plastilina el día de hoy. Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Jugando con mucha plastilina Play-Doh, con nuestros perritos de patrulla de cachorros y aprendiendo muchos, muchos colores. No olvides suscribirte y dar deditos arriba. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español. Este es mi perrito Nube y se los quería mostrar porque es un perrito súper juguetón. Y le encantan los perritos de patrulla de cachorros. Así que aquí tengo este vasito lleno con huevos sorpresa y vamos a abrir todos estos huevos. Comencemos. Le voy a dar vuelta a estos huevos. Listo. Así que vamos a comenzar abriendo este huevo. Parece que a Nube le gusta muchísimo. Le pusimos ese nombre porque parece una nube. Es tan esponjoso y peludo. Abramos este huevo. Y tenemos... ¡Mira Nube! Es Skye. A él le encanta Skye. Skye es nuestra perrita rosada. Y esta figurita es de patrulla del océano. Creo que esta es la favorita de Nube. Sí. Sí, 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 sí. Creo que sí. Voy a tomar este otro huevo rosado porque Nube ya lo había abierto. Y... ¡No! Se tiene que esperar. Y tenemos otra figurita de Skye. Les digo, le encanta Skye. Miren, como le gusta mucho. Siempre se le intenta comer. Pero es un pequeño llavero. Y es rosadito. Creo que se parecen. ¿Ustedes creen que se parecen? Hmm. Creo que Skye es un perrito cocapú. Y Nube también es. Así que quizás por eso le gusta tanto Skye. Ahora voy a abrir este huevo que es dorado. Y sí, Nube los tiene que probar todos primero. Y tenemos a... ¡Es Rubble! Y es un Mashems. ¿Será que le gusta? ¿Será que comer a todos? No, Nube. Este es un Super Pop. Es un Mashems. Y lo podemos apretar. Le vamos a dar un huevo a Nube. Este... No. Este tiene algo. Este está vacío. Ahora vamos a abrir este huevo verde. Y estos que abrían son mis favoritos. ¿Será que a Nube le gustan? Sí. A él le gustan todos los huevos de colores. Nube es un perrito macho. Por eso le he puesto su bufanda acá. Para que parezca un vaquerito. Nube tiene 11 meses. De hecho va a cumplir un año el siguiente mes. Así que déjenme un comentario diciéndome que le gustaría que hiciéramos para el cumpleaños de Nube. Porque le podemos poner un gorrito. Y puede estar aquí con su pastel. Y le encantan los perritos de patrulla de cachorros. Así que creo que va a recibir muchos regalos de ellos. Ok. Vamos a abrir este huevo verde. Y adentro tenemos a Rocky. Creo que ya no le gustan. Oh, sí. Sí, sí le gustan. Este es Rocky, nuestro perrito verde. Él es nuestro perrito de reciclaje. Y lo podemos apretar y estirar. No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál es tu personaje de patrulla de cachorros favorito. Creo que este ya le ganó a Skye. Sí, creo que a Nube le gusta más Rocky. Ok. Y por acá tengo otro huevo brillante. Estos son mis favoritos. Y es rosado. Creo que ya sabe quién está aquí. Sí. Uno de tus favoritos, Nube. Es Skye. Le gusta mucho jugar con ellos. Ok. Skye es nuestra perrita voladora. Tiene unas gafas rosadas. Nube, aquí está tu huevo. Ven. Huevo se cayó. Le vamos a dar este rosado porque a él le encanta a Skye. No, creo que solo le guste el muñequito. Ok. Este huevo azul tiene a... Por acá tiene a Chase Mashems. Y es un super pop. Sí. Este es nuestro perrito azul. Como la bufanda de nube. Y azul en inglés se dice... ¡Yay! Vamos con este huevo amarillo. Y tenemos a Rubble. Rubble es nuestro perrito de construcción de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Pero a él le gustan mucho. 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 Es de nuestra primer figurita de Rubble. Está muy, muy lindo. Creo que no le gusta tanto. No. Vamos a continuar con este otro huevo de color amarillo. Y tenemos a un mini Rubble. Este Rubble solo tiene su casco y su collar. Son de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Huevo naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Y adentro tenemos un pequeño Zuma. ¿Lo ven? A este no lo había visto todavía. Así que le tiene que dar besitos. Zuma tiene un casco naranja. Y un collar de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Tenemos otro huevito naranja. Ajá. Uh, creo que le gusta porque combina con su camita. Vamos a ver qué hay aquí, nube. Miren, es otro Zuma. Y este es un Mashems. Entonces lo podemos apretar. Estos le gustan a él. No sé por qué. Le encantan los Mashems. ¿Te gusta Zuma? Sí, 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 sí. Le gusta Zuma. Um, este huevito verde está vacío. Este huevito rosado también está vacío. Y solo nos queda este huevo de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Así que lo vamos a abrir. Uh, ya vio que es uno de sus favoritos. Este es Marshall. Es nuestro perrito bombero. De color rojo, casco rojo, mochila roja. Miren, es un Mashems. Por eso le gustan. Lo puedes apretar y estirar. Yay. Ya son amigos. Aquí están todos los perritos que hemos encontrado. Tenemos a Zuma. Que es nuestro perrito de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Aquí está él en grande. Y ese es cuando estaba chiquito. Y tenemos a Rubble. Rubble es nuestro perrito de construcción amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y aquí lo tenemos cuando estaba chiquito también. También tenemos a Skye. Tenemos esta figurita de la patrulla del océano. Skye es nuestra perrita de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Aquí está el Mashems. Y por acá tenemos un pequeño llavero. Solo tenemos un Marshall. Y es este Mashems. Que es de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Acá está nuestro perrito Chase. Chase es nuestro perrito policía de color azul. Y azul en inglés se dice blue. Y por acá tenemos un Mashems de Rocky. Rocky es nuestro perrito de color verde. Y verde en inglés se dice green. Y bueno niños eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores con nuestro perrito Nube. Si les gustó este video y les gustaría ver más videos con él. No olviden dar deditos arriba. Suscribirse y comentar. Y acuérdense de dejarme un comentario. Diciéndome que les gustaría que hiciéramos para su cumpleaños. Porque cumpleaños en octubre. De nuevo muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Nube dice bye. Bye.